Ay caballero, cuánto tiempo hace que Norland se fue de los cuatro. Yo creo que este programa tenía como tres años. ¿Te acuerdas que él después que se fue dijo que todo bien con Jorge Junior? Que será su hermano, que será su cúmbila, que será su pana, que no tiene nada malo que decir. Sí, yo me acuerdo que yo lo entrevisté en este programa después de él haber seguido los cuatro. Que lo único que dijo así como dejó entrever es que le pagaban mal. Y que lo único que se pudo comprar del tiempo que llevaban los cuatro fue un Moscovich, un Lada, un carro viejuco de estos. Que creo que es en el que anda todavía porque a este muchacho después que lo vimos, ¿te acuerdas? En aquella aldea de Japón, en donde le dijeron te vamos a pagar con un sushi de perro fresco, fresco, acabado de matar. Más nunca fue a la aldea. Bueno, mire porque años después de su salida y su ruptura con Jorge Junior, ha comenzado a borbotear la caca en esa fosa musical. Sí, hoy es, hoy es, hoy es, se sacan los trapos sucios. Mire lo que le contesta Norland fuera completamente de todo. Fuera de sí, le contesta una directa de Jorge Junior donde lo acusa de comerse las viejas en la gira. Donde lo acusa de robar en las tiendas, en la gira. Donde lo acusa de todo, todo, todo lo que yo estoy seguro, quien lo ha hecho es Jorge Junior. Mire aquí, por favor, la respuesta de Norland. ¿No entiendes? ¿Eso es o no suavecito? Ahora la Juank y cómo la atienden para acá. La otra es, la otra es. Hacer dejar la putería tuya, dejar la putería esa. Pero tú vas a hablar de mujeres. Hablar de las mujeres, hablar de las mujeres, hablar de las mujeres, la relación de la gente, esa es la putería tuya. ¿Me entiendes? Eso es lo único que tú puedes decir de mí. Porque yo si nunca caí en ningún descaro, en los descaros que caíste tú, si es verdad, yo me robé el perfume, si me lo robé. Me lo robé. Porque no tenía dinero para bajarlo, me lo robé a hacer. Ya que es lo que tú querías que te diga, me lo robé a hacer. Yo me robé el perfume. ¿Perfume? Ya, es verdad. En una tienda. Y me perdí en España, me perdí, tres días perdí en España. Que me quería suicidar, me quería suicidar. Yo tenía que se frena temporal y eso lo sea a todo el mundo, me dio. Pásame, pasé. Y quién me dio el taco, el taco, el taco que yo me fumé. ¿Quién me lo dio? No me lo dio el príncipe. Yo tenía 24 años, no sabía lo que eran estos seres. Ustedes viajaban viajando de tremenda cantidad y ustedes sabían lo que me estaban dando. Y así todo me lo dieron. ¿Me entiendes? Y no me lo dieron el príncipe. Que la primera que se le dieron al príncipe fui tú. Estando el príncipe en los cuatro. Que tú querías que el príncipe cantara en la hoja de la cara a su mujer con el chupa. ¿Se te olvidó? Que por eso el príncipe se fue a los cuatro. Que tú querías que el príncipe cantara en la hoja de la cara a su mujer con otro tipo. ¡Para! El príncipe es el tiger hoy. Acuérdense de cuando el tiger venía llamándose el príncipe que llegó a Cuscuyuela. Cuscuyuela le dijo, no, discúlpame, aquí el único príncipe soy yo. O te cambias el nombre o te vas a estar con una lata en Ocean Drive. Y ahí él se dio, se cambió el nombre porque estos especímenes, tú sabes, que hacen cualquier cosita por un satiquito de cocaína rosada. ¿Verdad? A jugar por la cantidad de veces que se le han encontrado en el bolsillo del pantalón o en el bolso con el que anda. Vamos a seguir oyendo esto porque aquí se pone bueno, oye lo que quería Jorge Junior, que el tiger, que es la tranca de Cuba, que es el bárbaro, el bacheche, el que nadie se ríe de él, cantara en la boda de la que era su mujer con otro tipo al que le pegó los tarros. Fíjate que chantajista es Jorge Junior, hasta con su propia familia, porque recordemos que el tiger y Jorge Junior, que ahora vuelven a ser amiguitos, son primos mal llevados. Seguimos. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó eso? Vamos a pasar suave. Yo lo que tengo para ti, mi hermano, Harry Potter y toda la serie completa de Harry Potter, la tengo para contar de ti aquí. Se te olvidó que por eso fue que tu primo se fue. Yo no me le diría nada de hacer. Yo no me le diría nada de hacer. Es el primero que me llamó cuando me fui de los cuatro fue el príncipe, loco. Al príncipe lo que pasó con el príncipe pasó y ya. ¿No me entiendes? La que le ha hecho pinga aquí a todo el mundo, toda la vida ha sido tú. Ay Dios. Y tú no le hagas gol para nadie, te estoy diciendo que tú no le hagas gol para nadie, el mío te tiene a ti la pinga mía. ¿Me entiendes? El güeyito se te va a salir caro conmigo para que sepas. Te encanta estar pinchando a la gente para después decir que yo, que yo no ni pinga fuiste tú que empezó. Y vamos a ir hasta donde te salga la pinga, tío. ¿Ya sé? Para que te estoy diciendo que no te metas más la pila y gramos eso para salir por la red hablando pinga. ¿Qué dices? Espérate, para ahí, Norley. Espera, espera, hijo, porque tú nos estás dando demasiada info junta. Espérate, déjanos procesar esto. Que se mete una pila de gramos. Jorge Junior, según tú, para salir en las redes. Ay, no lo habíamos notado. Pensábamos que era una Sinocity. Tú sabes, crónica, pero es que tiene esas adenoides contaminadas. Bueno, vamos a seguir escuchando, por favor. Que yo si no me parezco a nadie, tú lo sabes. Déjate, contera, que a mí no me interesa lo que tú seas ni lo que dejes de ser. Yo no me parezco a nadie. Te dije, ah, que fue un loco, otro loco. Si tú te vas a volver loco, vamos a volver más loco que tú. Ya, para que no inventes más. Para que no inventes más, tú sabes. Vuelvete, loco. Pero estás arriba uno ahí de hace rato, hace una pilaña. Dilo todo. Tu casa está siempre en el hombre, loco. Pues después estás diciendo que los hombres están con tu mujer y que están arriba de tu mujer. ¿Entiendes? Y tú arriba de las mujeres, te voy a decir más, tú eres un tipo que estás arriba de las mujeres de tus amigos. Y arriba de las mujeres que están contigo al lado tuyo. Tú, tú y lo sabes. Que tú has pasado, has querido pasarle a barata aquí a una pila de mujeres que son de mujeres amigos tuyos. Y le has pasado a barata alguna. Oíste. Y le has pasado por arriba alguna. ¿Me entiendes, mi hermano? Que eso, yo voy, cuando tú empieces, cuando tú sigas, yo voy a seguir. Tú le has pasado por arriba a las mujeres de los amigos tuyos ahí. Déjate, que yo si no me parezco a nadie, tú lo sabes. Déjate, tontera, que a mí no me interesa lo que tú seas ni lo que dejes de ser. Yo no me parezco a nadie. Yo soy un amigo. Y yo he estado por el tubo siempre. Espérate, para ahí un momentito con el tubo. Párate ahí con el tubo. Déjame procesar esto. Jorge Juno, te voy a decir una cosa. Lo que tú seas, lo que tú quieras ser, celo, menos gay. Oye, no nos contamine ya esta comunidad que está ya, que lo único que le falta es este hipopótamo en miniatura. No, 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 Lucy, no, no, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No, es que sería la única manera que me declaro heterosexual. Ya y me cambio, me meto en el clóset. Sí, Jorge Junior, coño. Lo sacan del clóset. Se descubre algo de Jorge Junior. Oye, me meto heterosexual. Me caso y tengo cinco hijos, coño. No puede ser. No puede ser que esta comunidad sea agraviada con semejante mojón saliendo del clóset. Me opongo. Sigue, nos quedamos en el tubo. ¿Cómo una pila gorda? Dime si eso es un delito. ¿Qué se comió, bordo? Oye, Azale, sí, ya. Me comió una pila gorda. Si tú dices, ¿cómo me comió una pila gorda? Bueno, Azale, me comió una pila gorda. Ya. Te gusta el picado malo a Michelle. Que pinca el picado malo, Michelle. Mira, Azale, hazme el favor. No me... Que mi chero tiene nada que ver en esta celda. ¿Me entiendes? Por a ti te encanta toda la maricona esta por la red. A ti te encanta toda la pesca culo esta por la red. Esto solo te voy a dar el gusto. Un momentico me voy a poner a tu nivel. Me voy a poner a tu nivel un momentico así. Oíde. Por aquí por la red. Y te voy a dar el gusto. Y vamos a hablar y vamos a decir no gozo aquí por aquí. Y después que no nos veamos. Si nos vamos a matar, nos vamos a matar al hacer. Si nosotros no nacimos para semeña hacer. Nosotros no nacimos para semeña, ni tú ni yo. Ni nadie tampoco. Aquí del mundo nació para estar un día a matar. Oye, Jorge Junior no era el que estaba retirado de las redes. Porque le iba mejor desde que él ya de él no hablaban en las redes. Nadie hablaba de él. Él no hablaba de nadie. Que le iba bien. Que esta gira era la mejor del mundo. Se le ha calentado todo. O esto es un golpe publicitario. Ojo. Porque esto quizás a lo mejor tal vez puede ser que no. Pero también puede ser que como Jorge Junior tiene una gira por Estados Unidos, según él, por Canadá y por otros lugares. Él necesita llevar a Norland. Y esto es como una manera de estar fajado. Nos fajamos o nos arreglamos. Y la hermandad nos lleva a la gira otra vez. Porque la verdad que desde que se fue Norland, Jorge Junior es un sorete flotando en la bahía de un lado a otro. Y no encuentra. O sea, no encuentra a nadie con, 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 tú sabes, con la constancia que tenía Norland en el grupo. Sigamos, por favor. Ahí, ahí, ahí. Que tú eres tremendo sin daño. Está bueno ya. Está bueno que tú eres tremendo mal tipo. Tú eres tremendo mal hijo. Tú eres mal padre. Mal hermano. Tú eres mal todo, loco. Tú eres mal todo, loco. ¿Qué condiciones tú tienes, Ceres? ¿Qué condiciones tú tienes? ¿Para qué tú tienes condiciones? Que dije, ah, que yo tengo más condiciones que tú aquí en China, loco. Está bueno ya no precisamos a los hombres, viejo. Están arriba y la precisamos a los hombres ahí para que te sacan. Vigale, yo lo que diría que tú sales de la quinta. Ah, coge quinta o no sexta. Y coge el nitro aquí. Para que no invente más. Mal agradecido porque yo te cogí. Y me dice, que pinga, si antes ya no entran los cuatro. La había escrito señorita intelectual. La pasarás a buscar esta noche. Fúgata conmigo. Toda esa pinga te la escribí yo, viejo. Y te lo oí, no te coger ni un kilo. Y buscaste una pila de fula. En ese no fuiste capaz de decirme, coge, aunque sea 100 pesos la realidad. Dejate, es caro, viejo. ¿Qué? Es bueno ya, no quise decirte nada porque no quise salir la pinga. Porque es el tema que tú dices. Pero no estás hablando pinga ahora. Que si estás hablando privilegio. Porque lo canto yo. No lo cantas tú. Usted lo que hace es repiar ahí malamente, loco. ¿Tú me entiendes? Bastante ya robarte, bastante daño has hecho, mi hermano. Está bueno, no quiero caer en tu talla. Me voy a meter profundo contigo, a seré. Me voy a meter profundo contigo. No, que si te gusta con una otra. Dejase la putería que te gusta, tío. Hablar pinga a las mujeres. Hablar pinga a la nación de la gente. ¿Tú me entiendes? Porque como tú lo que hiciste fue una pinga en la tuya, quiere que la gente sean igual que tú, no, mi hermano. No, no me vas a hablar a la seré. No me vas a hablar a la seré. Habla, habla. No me vas a hablar a la seré. ¡Habla! No vas a hablar a la seré. Hablando pinga que lo único que tú sabes, era la pinga a las mujeres, están en el descargo ese con la gente por la red. No, la red apunta un poco claro que la red apunta todo lo que te pongas. Si ya, 10 años hablando pinga, y poniendo todo lo que te toca la pinga en la red. Y la gente, no se dan cuenta, vamos por ahora la gente, saben ya que tú eres. La gente no saben ya que tú eres. Sabes. No, que si yo, tú eres un oso. Tú eres un oso. A verlo con mi. Tú eres un oso. Tú eres un león. Te voy a la pida, pero yo soy un banco. Yo soy un banco. Esa de locura, viejo. Esa de locura, viejo. Te dije a él que siga por tu camino. Te lo voy a decirlo por la mañana. Siga por tu camino, viejo. Que sigo en la rusa. Que sigo en la otra. Que sigo en la rusa. Que pinga te importa a ti hacer. Que le empecé a pedir dinero. Y que pinga te importa a ti. Ya sí. Eso es algo malo, maricón. Dime eso es algo malo, hacer. A ti te gusta que te falten y que te sobren hacer. Le genieteaba a la rusa, dice. Que si es. Cuando venga el 31, mira esto de aquí. Que mira esto de aquí. Hay que jazarte tonteras. A que mira esto de aquí. Cuando nos veamos. Cuando tío nos veamos. Vamos a resolver lo que tú quieras. Mientras tanto, yo voy a estar dándole el dinero a mi familia que no le pude a él cuando estaba trabajando contigo. Tú me entiendes. Así que hasta bueno. Salaría a mi cara de la vieja. Yo si no me parezco a nadie. Te estoy diciendo. Que yo si no me parezco a nadie. Tú lo sabes. Déjate tonteras. A mí no me interesa. Lo que tú seas. Ni lo que dejes de ser. Yo no me parezco a nadie. Lo que tú seas. Si tú estás. Vamos a volver más loco que tú. Ya para que no inventes más. Eso es que es chiva. Tú sabes que no soy de estar en esto. Pero estás arriba uno. A mí no me importa lo que tú seas. A gente. A gente. A gente. Que tú tienes la casa siempre. En el hombre. Ya lo dijiste. Con Batullo. Te dije ahorita. Que yo te voy a discutir con Batullo. Si es verdad. Yo te voy a discutir con Batullo. Y usted le cayó golpe a Batullo. Adelante una pila de gente. Usted le cayó golpe a Batullo. Adelante una pila de gente. Y Batullo aguantó. Y sigue ahí. En. En el hombre. A ti mucho más. No hay problema. No sé quien ha abusado. Yo que discutimos los que le cae. Ahí está. A los privilegios. A los privilegios. A los que venga. Compadre. Yo voy a hacer. Mi hermano. Yo iba a ser. Lo iba a ser. ganancias y vendiendo el privilegio son 250.000 privilegios de cubrir 250.000 fula en 25 mil presos mató de módico que vendí tengo todo igual pero además vamos a tener 25 mil pesos el tipo que te canto con las casas de las casiones que fueron palo al cantero y unido recoño de su momento no la pura y fue un palo tuve que llevar un palo a ser no sólo estamos hablando me hacen no es más pérdida de ganancia que venga pérdida de ganancia que compareciste una película común aquí ya gustaba que tú no llegan a grabar te mandaron ingresaba a cuba y me ganara bajar te mandaron ingresaba que meterme los conceptos que parú y tú estás en cuba llamando a mi mujer por teléfono se te olvidó se te olvidó se te olvidó si a la mujer es más inteligente que tú para esta pinga llamando a mi mujer por teléfono oye a pide que tú viste amando a mi mujer por teléfono así me entiendo que tú quieras leer vamos a leer dale habla habla fui hasta cuba y te fuiste el ingreso en donde estaba que tú sabes porque tu estabas ingresado espérate no hola espérate un momentico porque es que este chisme hay que echárselo con un buen colchón no hola sigue tíralo todo tíralo que estéreo calai espera por ahí por favor a la empupo que ya ven que los vivos nos están oye dejando como muertos espérate un momento y llamar a mi mujer la cena por teléfono o esto de aquí en cuba lo que te va a falta esto de aquí y mi mujer te preocupaba pero qué pasó qué pasó no sé qué más y te empezaste a reír cuando tú nunca estabas en una escuela al campo en una beca de aporte porque iba vamos a hacer lo que pasa es que la cabeza ha sido para pensar en el estrés desde el frente ay discípulo hola pero es un tipo que ha tenido tipos talentosos al lado tuyo gente con talento al lado tú has tenido tú bien no digas más que si yo solo tú solo ni pinga por lo que han pasado por el lado tuyo son gente con talento damián el guardo mora el tiger y only el chino yo la irán o mil pero que han pasado por ahí hasta irán el samurai todos han pasado por ahí todos los campos con talento y tú eres tú eres un extractor promete promete y le chupa el talento a la gente ¿me entiendes? hacerle porque no cantaste los privilegios tú solo no le diste la manodía tú si tú la nación hay que es una tremenda pinga para después salir hablando pinga de mí a mí no me molesta que tú cantes los privilegios entonces lo que te molesta que tú te salas tienes que generar las pingas de mí por la red hacer si yo no te miro seré yo no te... tú no te das cuenta bro que yo te ignoro que no me interesa lo que tú... yo no sé si estás vivo si estás muerto si estás en la luna que también no me interesa ser porque es que no me interesa bro de mi corazón no sale pensar en ti y estar en ti lo que no sale no puedo estar en eso estoy en otras cosas bro ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ah pero estás viendo que estoy yo haciendo las cosas bien que estoy papi 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 ya no, espérate que estoy a coger el impulso voy para real no veo no no te vamos a tratar de poner jejeje para que no te hagamos de apreciar ¿oíde? que lo que no aprendía adentro lo estoy aprendiendo ahora ¿me entiendes? caos en adversario hacienda cuaciogramo ha boot вокруг de cuapo más de dos ojo ah, 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 ah pero que tú sabes bien tu sabes bien tu sabes bien Jahre 8icle el beneficio a dos de los otros beneficios y la obra fue que tenemos que tener un buen cuando decimos los cuatro fue mi casa que nunca había ido mi casa a mi casa a decir a mí con el hermano mira que si agua me demanda muela que tú estás hablando hacer viste que tiene un mentiroso corazón a cinco de vio porque afuera mi casa y fuiste mi casa una gente de tres carros de la fiesta conmigo tú miras conmigo y países de europa y de lo tanto por concierto base del pio es un topio y cuando miramos con lo que se no creen en un mamí el que me daba de no ver a ninguna mesa olvídate de eso en mi casa comiendo picadillo pero contento no podía aguantar yo no podía seguir viendo las cosas que estaba haciendo lo que tú estabas haciendo yo no voy a seguir viendo lo que no entiendo porque yo no puedo estar en ese ambiente en ese clima se no puedo y no podía ya no podía con las cosas que estaban haciendo hermano estaba fuera de hecho está fuera de control está fuera de control ahora mismo entonces lo vio para que se siga y estaba haciendo o echando no puedo seguir aquí con este tipo que en cualquier momento se va a formar aquí una desgracia lo entiende yo me fui a hacer yo me fui pero 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 rey rey león que era tu hermano seré te dio la te dio banda de camión te dio banda loco porque tú sabes bien que lo que tú estás que todo el mundo sabe que ver a la única de un tío y te dio banda a michelle michelle que te da las pastillas a ti ese que tú dice que le puse explicamos la michelle usted fue a su casa y le hizo tremenda de recién de la labia un lloro el chamaco hacer las pasiones fuiste a su casa fue a tener que me echen michelle es así y es me ya voy por aquí que fuera falta con la su casa se dice en el pastillero haciendo la ocasión de chamaco lo que cuando lo coja lo voy a pintar todo porque tú eres así hacer no tienes así hacer pero lo que te digo esto no te haga más de ala porque si tú eres tremendo descarado te duele que te lo digan en la gana tú eres tremendo descarado aparte en un espejo mira de hablar de tu mismo para que tuve a tu mismo tú mismo te vas a decir a hacer esta cosa de carajo cuando te levantas que estés claro para que después mire tú mismo y me añotas tratamos son descarados el dinero lo de menos el dinero lo de menos el estudio de actitudes tú y tus actitudes en dos actitudes tú puedes mencionar los nombres de todas las muerdas esa que la pinta de ti es a mí me refala eso me refala lo que tienes que verte tú vete tú y ver las cosas como que tú vas a hacer que tú has hecho y que sigan haciendo para que todo que sí porque se merece fue en los cuatro todo que sí porque se fue en los cuatro y lo digo tengo que decirte que fue lo que existe con la banda que tenía sí y lo que no te llamaba de que no te tuvo que dar que no vuelva a la baleza de la rosa para ver a ser que yo robó para que yo le robó a ser aquí yo le robó a quien yo le pago a quien yo le a quien hacer aquí yo vine para acá yo vine para acá a perú la primera que viene aquí con las grandes días pero a mi gente de mi fula me fula loco en lo que tú en tu vida bueno ya gracias ya es suficiente yo solo quiero dejar este pensamiento a la gente que ve este programa que es de calle que es guapo que es abacua que es heterosexual probado que no entra en nada gingan 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 porque a lo mejor yo estoy equivocado pero hasta donde yo tengo entendido los hombres 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 no hablan de lo que hacen cuando son amigos de otros hombres 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 y lo que sucede y lo que hacen y las mujeres que se comen y el negocio que hicieron no lo hacen no lo hablan entonces quién es jorge júnior un traste es una lata de leche convenzada podrida que se infla así que se infla toda y que cuando tú lo abres lo único que sale de adentro es peste jorge júnior el tipo que se juró abacua que lo votaron del plante ha salido a hablar de otro hombre a sacarle la lista de mujeres que ha tenido lo que ha hecho lo que no ha hecho la droga que hizo la otra oye me o sea jorge júnior es en toda regla lo que sería 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 considerado un sapo y si jorge júnior tiene esa falta de valores que es capaz de contar todo lo que hizo con un compañero de su grupo un colega músico que trabajaba con él que no será capaz de contarle a la seguridad del estado que no será capaz de contarle al coronel que lo va a visitar pregunto yo que lo pregunto todo quédate con esa con esa cuestión en el aire y después cuando jorge júnior venga a miami que dice que viene cuando jorge júnior venga a eeuu acuérdate a ese tipo que tú pretendes ir a ver bueno que viene siendo la misma mierda que el tiger